Resumen informativo en Totus Noticias. El personero de Medellín, William Jeffer Vivas Lloreda, rechaza tajantemente las agresiones que han sufrido algunos funcionarios de la entidad durante las protestas y manifestaciones que se han presentado en las últimas horas. Nosotros estamos en el lugar de las marchas, estamos en las calles acompañando las marchas como garantes. Septiembre es el mes de la transición a la segunda temporada de lluvias. Se espera que octubre, noviembre y mitad de diciembre se aumenten las precipitaciones en Antioquia. Se cumplió de manera virtual el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, encuentro que estuvo presidido por el director del DAPART, Jaime Enrique Gómez Zapata, y en donde se socializó el marco de acción departamental, cuyo fin es la preparación ante la llegada de la segunda temporada de lluvias de 2020. Durante la reunión, el director informó que hasta la fecha los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres han reportado 177 eventos en Antioquia, entre ellos cuatro avenidas torrenciales, 37 inundaciones, 71 movimientos en masa y 65 vendavales. Es importante, según indicó Gómez Zapata, que los municipios designen recursos para fortalecer sus fondos municipales de gestión del riesgo para la atención de emergencias. El alcalde Daniel Quintero se manifestó sobre las protestas y manifestaciones que se han presentado en las últimas horas en Medellín. aseguró que no va a permitir ni el abuso de la fuerza pública, pero tampoco va a permitir que los vándalos destruyan la ciudad. ¿Qué necesidad tenían de acabar con la ciudad, con los semáforos, con los paraderos de buses? ¿Qué necesidad tenían de acabar con los locales comerciales de comerciantes que apenas se están levantando de la pandemia? Ahora van a tener que salir a buscar plata que no tienen para arreglar los daños. En Bogotá, una mujer murió inocente por culpa de la estupidez de quienes creen que la violencia es el camino para lograr los cambios. Claro que había que protestar, pero toda protesta que no es pacífica es contraproducente. Medellín recibe una importante donación de Japón para la prevención del COVID-19. Los implementos serán dirigidos a centros carcelarios, a sitios donde cuidan adultos mayores, también para los habitantes de calle y a la red hospitalaria. Los escenarios deportivos de Itagüí se habilitarán a partir de este 12 de septiembre, pero con estrictos protocolos de bioseguridad.